Hola que tal, como estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy en este vídeo quiero haceros una review en profundidad de un producto que he estado probando durante bastante tiempo, en concreto desde el mes de diciembre. Entonces voy a poner que son dos meses, que la verdad es que me han dado unos resultados extraordinarios y que ya muchas de vosotras conocéis. Es un producto que se ha diseñado para el crecimiento de las pestañas y se llama X-Lash. Bien, yo lo había visto en muchas compañeras mías de Youtube que habían hecho reviews acerca de este producto y hablaba realmente maravillas. Yo tenía mis dudas y bueno, X-Lash me dio la oportunidad de probarlo para yo poder, digamos, experimentarlo en mis propias carnes y así comprobar que realmente este producto sí es 100% efectivo. ¿Realmente este producto qué es lo que promete? Bien, pues promete que tus pestañas se van a alargar, se van a curvar e incluso se van a oscurecer de una forma natural. Bien, parece algo difícil de conseguir pero puedo deciros a ciencia cierta que esto ocurre, esto sucede gracias a este producto. Antes de adentrarme en los datos más técnicos voy a enseñaros cómo es el formato y bueno, en concreto yo tengo el tamaño de 3 mililitros, sé que hay tamaños más grandes y viene en una caja así de cartón con un certificado holográfico de autenticidad y bueno, pues con todos sus datos de ingredientes y demás. Y bueno, lo que es el producto en sí es este botecito que parece un botecito de máscara de pestañas o de eyeliner y realmente es un eyeliner, tiene un pincelito de ese tipo, como veis muy muy fino y es bastante fácil de aplicar. El producto viene en esta caja o por lo menos a mí me lo enviaron así con esta caja y con la información así técnica del crece pestañas este maravilloso. Bien, ¿cómo funciona este producto? Este producto realmente es un serum que lo que hace es que gracias a sus vitaminas y los minerales que posee su formulación, estimula los folículos pilosos de forma que hace que la pestaña crezca, se fortalezca y que se evite la caída, ¿vale? Se evite la caída de la pestaña. Con esto quiere decir que se alarga el proceso del crecimiento de la misma pestaña. El resultado es que las pestañas acaban siendo más largas, más densas y mucho más largas y curvadas. Como dato, decir que con el uso, pues sí que he notado que la línea de las pestañas superior, que es donde yo me la he ido aplicando, sí que se me ha oscurecido ligeramente. Ahora mismo estoy en proceso de descanso, estoy no aplicándomelo durante una semana. De momento siguen bien curvas, siguen bien largas, no se me han caído, no ha pasado nada raro. Y ahora esta semana volveré a aplicármelo para continuar porque ya os digo que a pesar de llevarlo utilizando dos meses, todavía me queda bastante producto y voy a seguir utilizándolo, por supuesto, porque es una pasada. Sí tengo que decir que es un producto que da un poco de escozor al aplicarlo, pero es un escozor que desaparece enseguida. Esto será debido a los principios activos, ya que la zona del ojo es un tanto sensible, pero no os preocupéis ni os asustéis porque es una sensación que desaparece a los pocos segundos de haberlo aplicado. Yo la verdad estoy encantada porque la pestaña me ha cambiado pero totalmente. De hecho, es que de perfil incluso se me ve muchísima más pestaña de la que tenía antes. Yo mi pestaña se caracterizaba con que era una pestaña muy fina, con muy poco volumen, muy recta y además nada espesa. Es que parecía que no tenía apenas pestañas. Bien, a la hora de aplicar, después de haber aplicado este producto durante dos meses, lo que he visto sorprendentemente desde la semana dos, desde la segunda semana, es una curvatura impresionante. Además, la largura de la pestaña ha aumentado considerablemente. Serían unas pestañas súper largas. El color también lo veo como más intenso y tiene como más densidad. No sé, es un efecto espectacular que a mí personalmente me ha cambiado la forma de maquillarme incluso, porque antes sí que me hacía más delineado para marcar un poquito más la pestaña, pero hoy en día y durante todos los días, la verdad es que prescindo del delineado incluso por eso, porque al tener más pestaña y al darle 3-4 capas de máscara, se queda el ojo precioso. Os voy a dejar unas fotos por aquí del antes, del después, ahora en concreto de este momento no, pero os voy a hacer un zoom del ojo como lo llevo ahora, para que podáis ver un poco lo que es este resultado tan espectacular de este producto. Bien, ¿cómo se aplica este producto? Pues yo me lo aplicaba por las noches. Lo que hacía era desmaquillarme muy bien, tanto los ojos como el rostro y una vez asegurada de que el ojo estaba perfectamente limpio, lo que hacía es coger y sin escurrir ni nada, me hacía una fina línea en el borde de las pestañas superiores, como si me estuviera haciendo un delineado y pues lo dejaba, me iba a dormir y ya está. Pues es que es impresionante hacer este gesto diario por las noches, al final te acabas acostumbrando, te acabas habituando a tu rutina este producto y es que es impresionante el resultado, de verdad. Me gustaría transmitiros lo contentísima que estoy con este producto porque es así y quiero remarcarlo mucho, es que es muy cierto. En X-Beauty, que es la página web que comercializa este producto, recomiendan que una vez tengas el resultado deseado, tienes que aplicártelo solamente dos o tres días a la semana. Los resultados realmente buenos se ven a partir de la cuarta a la octava semana, pero yo ya os digo que desde principios de la segunda semana yo ya estaba notando cambios. No os recomiendo que utilicéis este producto más de una vez por día, no es aconsejable abusar de este producto solamente una vez al día, importantísimo. Si sigues correctamente las instrucciones, cada botecito de estos de 3ml te puede durar de 3 a 4 meses. Es un producto que es totalmente unisex, lo pueden utilizar hombres y mujeres que vamos, va a ser espectacular el cambio también que podemos notar en ellos. No pasa nada si te olvidas de aplicar X-Labs durante una noche a la noche siguiente, te lo aplicas y ya está. Si te entra este producto en contacto con el ojo, te lo aclaras inmediatamente con agua y si ves que se te ha irritado, pues entonces ya deberías acudir al médico, pero no suele haber ese problema porque tienes que aplicar muy poquita cantidad y con el ojo cerrado, entonces no suele ocurrir. X-Labs es un producto seguro que está certificado con la directiva de la Unión Europea sobre cosméticos. Bien, os voy a hablar un poco de los componentes que tiene y el 79% de estos componentes es, el 79% de la composición es agua, después viene la Isatis Tinctoria, luego la Nigela Sativa, Biota Orientalis, Terminalia Poligonum y la Coralina Officinalis Strat que realmente es el producto que estimula el crecimiento de las pestañas. Realmente la coralina es un extracto del coral que en su inicio se desarrolló a partir de un medicamento para el glaucoma y bueno, pues se dieron cuenta que aplicando ese tipo de producto, pues las pestañas de las personas pues iban creciendo. Entonces pues decidieron estudiar la forma de utilizarlo por separado en conjunto con otro tipo de elementos químicos para hacer que sea un producto, para convertirlo en un producto solamente cosmético. Y bueno, pues aquí está el resultado. Bien, pues por último quiero añadir un truco que he estado haciendo últimamente, tampoco en mucho tiempo, pero es el siguiente y es que he cogido un gubillón de estos, este en concreto es de un estuche de viaje de MAC. Y lo que he hecho ha sido pues que después de aplicarme el producto en la línea de pestañas, lo que he hecho ha sido meterlo dentro del botecito y aplicármelo en las cejas. De esta manera yo creo que también vamos a potenciar el crecimiento de las cejas si es que pues tienes unas cejas poco pobladas o tienes calvitas y entonces necesitas potenciar un poquito más la densidad de la ceja. Lo he probado y la verdad es que sí se nota, sí se nota porque he notado que las cejas están un poquito más largas y hay que como recortarlas. Pero vamos que yo creo que sería ideal. De hecho he mirado en la web y hay un producto también para cejas, lo que pasa es que no sé si tiene la misma composición. Entonces no sé, vamos que digamos que podemos tener dos productos en uno, utilizándolo como crecimiento para pestañas y como crecimiento para cejas. Bien, pues esta es mi opinión de X-Lash, realmente estoy súper contenta con este producto y puedo deciros que es uno de aquellos productos con los que he colaborado y que al acabarse realmente creo que voy, creo no, seguro que voy a comprar. Sé que es un producto un poco elevado pero es que ya os digo que es que merece muchísimo la pena. Bien, pues sin más me despido hasta aquí con esta review. Espero que os haya gustado. Comentadme cosas aquí debajo si os ha gustado este producto, si lo habéis probado, si os gustaría probarlo. No sé, contadme lo que queráis. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.